hola qué tal a todos y bienvenidos a otro vídeo del canal y bueno quiero continuar con el tema del peer to peer la verdad creo que ha sido un tema que les ha gustado mucho a los usuarios me han estado pidiendo que haga la segunda parte de cómo se hace la venta o más bien la compra desde el punto de vista del anunciante ya que honestamente no esperaba que el vídeo fuera tener tantas vistas a tan poco tiempo la verdad lo planeé como para que fuera un vídeo que quedará perdurando en el tiempo y poder ayudar a muchos conforme fueran ingresando al canal pero en vista de las buenas vistas que ha tenido y de la repercusión y de las solicitudes que me han hecho voy entonces a hacer la segunda parte bueno el vídeo que hicimos de cómo arrancar siendo anunciante lo hicimos a través de siendo anunciante como si yo estuviera vendiendo mis criptos es decir que yo aparecía aquí en esta parte donde dice compra ahora yo tengo dinero en mi cuenta bancaria y quiero comprarle a las personas entonces como yo quiero comprar necesito salir aquí en 20 porque bueno ustedes ya saben yo ya les expliqué el vídeo pasado y funciona a la inversa yo le quiero comprar a las personas entonces yo soy un anunciante y las personas van a entrar a esta pestaña y van a buscar cuál es la persona que mejor les paga el dólar entonces la idea es yo entrar dentro de esta casilla bien para eso nos vamos acá publicar anuncio y recuerden recuerden todo lo que les dije el vídeo pasado creo que no lo voy a hacer tan largo en esta vez fíjese en siempre tengan presente estos aspectos de acá recuerden que ustedes entran a competir a competir con más anunciantes entonces miren bien su precio y su ganancia muy bien entonces en este caso yo quiero salir en la pestaña de venta porque es porque deseo que me vendan a mí entonces lo que voy a hacer es irme a donde dice comprar comprar selecciono usdt ustedes pueden hacerlo con todas las monedas que están acá incluso fíjese en slp van a seleccionar la moneda que ustedes corresponde a su país en este caso yo peso colombiano muy bien vamos a lo mismo acá tienen que tener cuidado porque al estar comerciando todos los días y haciendo tantas operaciones al día pueden confundirse en lo que son los precios en los precios entonces puede que coloquen una orden con un precio de compra que no les va a beneficiar y viceversa entonces siempre fíjese en los demás anunciantes bueno recuerden los consejos que les mencioné primero fíjese en su método de pago yo escojo lógicamente en equi porque así se evita en un mundo un dolor de cabeza estarse comparando con otras personas que tienen otros métodos de pago y no les va a beneficiar el precio entonces yo aquí empiezo a buscar quién va a ofertar más o menos la misma cantidad y yo solamente quiero ofertar 100 dólares ahora empiezo a buscar a buscar y fíjese en aquí ya está el primero 102 dólares con 24 centavos y lo está ofreciendo a 4 mil 188 puntos 05 pesos por cada dólar es decir que yo voy a hacer mi oferta entre este precio y este precio entre estos dos lo que voy a hacer es irme acá colocar 4 mil 187 pesos fíjese en 4 mil 187 creo que es un buen precio dejémoslo en 86 recuerden 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 cuando ustedes van a comprar cuanto menor sea el precio más ganancia le van a sacar teniendo en cuenta también esto bien ahora lo que hacemos es igual que hicimos en el vídeo pasado así que esto lo voy a adelantar recuerden aquí ponen la cantidad que ustedes quieren comprar en este caso yo solamente quiero comprar 100 dólares de los límites funciona igual en este caso yo voy a colocar lo que da el tope ahora esto está abierto a lo que ustedes quieran hacer como estrategia no necesariamente tienen que colocarlo como yo yo lo uso de estrategia porque no me conviene dividirlo en en 50 dólares y 50 dólares tal vez si tal vez no ustedes tienen que tener cuidado con eso bien el resto es totalmente igual al vídeo pasado bien algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta aquí para operar recuerden que como anunciantes bailan si nos cobra una comisión de más o menos 10 centavos bueno dependiendo el monto lógicamente entonces nunca pongan esta cantidad yo puse 100 dólares pero no deben poner esa cantidad porque porque cuando ustedes hagan la ven la compra de estos dólares a ustedes se les va a ver reflejado 99.90 dólares y qué sucede con esto que cuando ustedes quieran poner una orden de venta no les va a permitir porque recuerden que vainan sólo permite montos mayores a 100 dólares es decir de 100 dólares para arriba entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente bueno yo lo dar confirmar publicación y voy a editar el anuncio para que para subirle un poquito más subirle 100.10 centavos si como lo hago voy aquí y le doy editar entonces aquí bueno yo voy a colocar 100.5 porque porque creo que es para cubrir las comisiones de unas 10 operaciones de unas 5 operaciones perdón hago el cambio porque si no no me va a permitir operar listo ya tengo esto listo y le doy publicar ya tenemos entonces el anuncio publicado ahora simplemente vamos acá y vamos a verificar que yo aparezca en las ventas para que me vendan a mí en la pestaña ventas listo mi gente entonces si ustedes se fijan yo estoy en el puesto número 4 como se pueden dar cuenta ofertando 100 dólares y ya pues se me acaba de ejecutar la orden ahora importante tener esto presente una vez que se hagan las órdenes se les hagan una orden de compra es decir que ustedes tienen que consignarles a esa persona número uno fíjense en lo que les va a aparecer sobre todo más que todo en la pestaña de el celular entonces aquí paralelo les voy a mostrar por medio de este pequeño vídeo cómo funciona porque creo que desde el celular es mucho más rápido entonces si se fijan aquí me están dando las órdenes bien entonces fíjense en acá yo ya hice la transferencia le indique al marque el botón de transferencia por ningún motivo le vayan a dar cancelar orden porque si no no hay motivo de que garantice una apelación ahora qué pasa si no les liberan los fondos simplemente le dan apelar y bueno ahí entra en un proceso que ya les guiará vaina no voy a apelar yo porque no no hay ningún problema con este con este comprar y bien esto es en sí todo el proceso simplemente tengo que esperar que él me libere los fondos si ustedes quieren pueden escribirle por ejemplo acá yo lo voy a escribir pago realizado y listo simplemente espero que me libere los fondos y ya eso es todo para que ustedes puedan también vender nos vemos un próximo vídeo y chao chao